La distribución de esas mismas 816 defunciones por institución, por institución. Aquí tenemos en verde 542 de las 816 ocurridas en el Seguro Social, 191 en instituciones o hospitales de las secretarías de salud, es plural, son 32 secretarías estatales y una federal que son los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y 83 las otras instituciones del sector. Y como pueden ver, tenemos algunas como esta del 27 de abril o estas dos del 29 de abril o esta del 30 de abril, primero de mayo, etcétera, que fueron notificadas hoy o fueron confirmadas hoy. Entonces, para seguir con esta explicación que con mucho gusto volvemos a dar sobre las defunciones, cuándo ocurrieron, cuándo se notifican y cómo se van distribuyendo. Sin olvidar, sin olvidar que aquí hablamos de números porque queremos representar estadísticamente la epidemia, pero cada una de estas cifras es una persona, es una persona que perdió la vida, es un vacío que queda en una familia, es un proyecto que quedó truncado.